Carla, nuestra anfitriona, porque de todos los niños que han salido, ella es la que tiene la hermosa responsabilidad de representar a Gran Canaria. Viene del municipio de Santa María de Guía y nos va a decir dos decís. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carla. Miren, como ha sido este verano un verano tan triste para todos los Gran Canarios y para todos los Canarios, se nos ocurrió que mañana en la romería, al final, cuando hayan pasado todas las carretas, todos los niños que han participado y otros que se sumen van a cantar juntos una décima, que es la décima que representa a Gran Canaria y que le va a decir Carla en este momento. La isla de Gran Canaria es un corazón latente, un pequeño continente de belleza extraordinaria. Siempre ha sido solidaria cuando se enfrenta al dolor, lo demostró ante el horror del fuego y su mano fiera, ante el que una isla entera sacó de sí lo mejor. Muy bien, muy bien. Muy bien, Carla. Y bueno, Carla, a la que por la familiaridad solo la llame Carla, se llama Carla Padrón Mendoza. También va a presentar al grupo que representa a Gran Canaria. Con un cesto de esperanzas anda nuestra tradición, en un ancho corazón que tiene coros y danzas, de ingenio que de bonanzas ha sembrado mi camino. Son acordes de un destino marcados por el legado, cultural que a ti ha llegado, bendita Virgen del Pino. Muy bien. El fuerte aplauso para Carla y el fuerte aplauso para coros y danzas de ingenio. Aquí termina nuestra presentación porque con el grupo de Gran Canaria finalizará este festival. Disfruten de su actuación y ya saben, mañana tenemos todos una cita con la romería. Así que muchísimas gracias Teror, muchas gracias Gran Canaria. Aquí se despide también este presentador. Ha sido un verdadero placer y los dejo en las mejores manos. Las de coros y danzas que celebra su 70 aniversario con nosotros en Teror. Muchas gracias. 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 muchas gracias por sus aplausos. Después de esta folía, vamos a continuar con un baile que tiene su origen en los antiguos Bailes de Taifa. Se trata de la Polca del Capotín, trabajo también rescatado por coros y danzas de la Villa de Ingenio. Autor también de otros proyectos como son ese recital de Villancico, ese baile de taifa, ese encuentro de versadores de repentistas verseando con ingenio o el propio Festival Internacional de Folclore en Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. Para todos ustedes, Polca del Capotín. Ahí te va mi corazón, embutido en fina plata, mi corazón está en ti, ¿bailas conmigo esta taifa? Esta es la Polca del Capotín, este es el dulce meñeo, este es el baile que va a ir. Las niñas en el liceo, las niñas en el liceo, las niñas en el liceo. Esta es la Polca del Capotín, este es el dulce meñeo. Polca del Capotín, este es el dulce meñeo. Polca del Capotín, este es el dulce meñeo. En el amor y constante en el querer, ¿cuántas penas pasa un hombre cuando quiere a una mujer? ¿Cuántas penas pasa un hombre cuando quiere a una mujer? Con el capotín, tin, 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 esta noche va a llover, Con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer, Con el capotín, tin, 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 que esta noche va a llover, Con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer. No digas eso cariño, que me quieres consistar, Que es contigo, ay mi niño, con quien me quiero casar, Con quien me quiero casar, con quien me quiero casar, Vete y díselo a mi madre, que me tiene que dotar, Con el capotín, tin, 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 que esta noche va a llover, Con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer, Con el capotín, tin, 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 que esta noche va a llover, Con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer. Gracias. Gracias. Y nos vamos a despedir con el baile alegre por excelencia del repertorio del folclore canario. Eso sí, queremos también informarles que mañana estaremos presentes en la romería ofrenda y lo haremos también con todos los integrantes de nuestras escuelas infantiles. Así que los niños y niñas también mañana estarán pues brindando su tributo a la patrona de terror, a la Virgen del Pino. Señoras y señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Le encantan de las escuelas infantiles! Nunca te podré olvidar Porque en tu suelo lloví La primera lujera La primera lujera Nunca te podré olvidar El canario en el arroyo Los hilos en el salsal Mi corazón con el tuyo El tuyo no sé con cuál El tuyo no sé con cuál El tuyo no sé con cuál El canario en el arroyo Los hilos en el salsal Por la caña y el trapiche Mucho afanar el campesino Por la caña y el trapiche Mucho afanar el campesino Para sacarle al ingenio Mucha miel y azúcar fino Mucha miel y azúcar fino Mucho afanar el campesino Quieres que te ponga la maquilla blanca Quieres que te ponga la maquilla azul Quieres que te ponga la decolorada Quieres que te ponga la que sabes tú La que sabes tú La que sabes tú Quieres que te ponga la maquilla blanca Quieres que te ponga la maquilla azul ¡Gracias!